¡Suscríbete al canal! La mañana de un documento que recoge casi 40 puntos prioritarios para el desarrollo de la ciudad y en los que existe acuerdo político. Partido Popular y Vox han rechazado participar en esta reunión. Enseguida les contamos más. Y la Junta de Andalucía comienza las obras del intercambiador sur de Granada en el Paseo del Violón. Estos trabajos supondrán un aumento de las paradas y las dársenas para poder atender la demanda de las líneas de autobuses metropolitanos procedente de los municipios de los pueblos de la Vega de Granada. El intercambiador contará con tres paradas. La actual, que será remodelada, y dos nuevas, que se situarán en la actual parada de la antigua LAC. Y en el espacio comprendido entre la parada del bus metropolitano que ya existe y el Palacio de Exposiciones y Congresos. Lo vemos a continuación. Y hablamos de música porque Juventudes Musicales cumple 60 años y hoy han presentado su nueva temporada de conciertos. Además realizarán un gran concierto en el Auditorio Falla para celebrar esta efemérida. Tampoco faltará entre las actividades previstas una exposición, además de otro concierto conmemorativo. Conmemorando el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. La Junta Extraordinaria de Portavoces del Ayuntamiento de Granada ha aprobado un documento de casi 40 puntos con el objetivo de abordar las necesidades económicas y sociales de la ciudad. Un encuentro en el que no han estado ni PP ni Vox y que pretende dar respuesta a problemas relacionados con la economía y el empleo. Así como el apoyo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas o las mejoras medioambientales. El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, tras la Junta Extraordinaria de Portavoces, ha trazado las líneas generales del Pacto por Granada vinculado a tres ejes. Desarrollo económico, derechos de las personas y PGOU y plan de calidad del aire. Acabamos de finalizar la Junta de Portavoces, la que hoy hemos estado trabajando, el documento en torno al Pacto por Granada. Un Pacto por Granada que sigue avanzando a buen ritmo porque evidentemente la ciudadanía necesita que se den respuesta a sus necesidades y a sus demandas. Es cierto que ni PP ni Vox han estado en la reunión de hoy, ellos sabrán el motivo. Algunas de las medidas contenidas en el Pacto por Granada, como los planes de dinamización del empleo y la economía local, mejora de la ciudad, del aire o movilidad del área metropolitana, irán de la mano con la Junta de Andalucía. Además de la ampliación del metro, el soterramiento de las vías del AVE, el inicio de los trámites para actualizar el PGOU o el impulso de Granada como ciudad de la cultura, de la ciencia y del turismo sostenible. Creemos que tienen una nueva oportunidad de incorporarse al trabajo de este Pacto por Granada y a partir de ahí ir canalizando las diferentes demandas, tanto las que vienen por los grupos municipales como por las que vienen por parte de la ciudadanía para trasladarlas a los organismos y administraciones e instituciones que correspondan. El portavoz del equipo de gobierno ha agradecido la presencia y las aportaciones de los grupos políticos que han acudido a esta Junta, en la que no han participado ni PP ni Vox. Precisamente estos dos partidos se han pronunciado también tras conocer las cuestiones aprobadas por esta Junta Extraordinaria de Portavoces. Pedimos al Partido Socialista que abandone el eslogan que deje de engañar a la ciudad y que, por ejemplo, le pida a Pedro Sánchez que deje de comprar la voluntad de los nacionalistas y separatistas y soterre de una vez por todas las vías del tren en la chana. Le pedimos igualmente al Partido Socialista que deje de hablar de la calidad del aire y se preocupe más por limpiar la enorme suciedad que tienen las calles de nuestra ciudad. Se pongan de una vez a dejarse de vacaciones y a ponerse a trabajar por los granadinos, que deje de plantear reuniones, sueños y teorías de futuro y que haga falta que de una vez por todas haga frente a la inacción de estos dos meses, que esa sí es realidad y fruto precisamente de esas alianzas que se mantienen con esos transfugas que conforman el gobierno. Vamos a seguir trabajando desde el primer momento que asumimos el papel de oposición, igual que lo hacíamos cuando gobierno. Nosotros somos responsables, somos consecuentes, hemos demostrado nuestra eficacia en la gestión y nuestro compromiso con la ciudad y con sus habitantes y en esa línea vamos a seguir trabajando por ellas y por los granadinos. Unidas Podemos ha mostrado su satisfacción por la puesta en marcha del Pacto por la Ciudad, aunque sea año y medio después y con otro equipo de gobierno. Nosotros, el grupo municipal, ha aportado decenas de medidas, la mayoría basadas en la protección social de los dañados por la crisis económica derivada de la pandemia del COVID y también por las secuelas que puedan venir, porque este virus parece que ha venido para quedarse. Y otras medidas, tenemos muchas otras, pero son importantes las que hay de purificación del aire y peatón. El Partido Popular ha exigido al alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que se ponga al frente de la reivindicación al gobierno de España para que no cierre la oficina de la Agencia Tributaria en el barrio de Almanjayar. El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada ha exigido al gobierno de España que rectifique y no eche el cerrojo a la delegación de la Agencia Tributaria de Almanjayar. El portavoz del grupo, César Díaz, ha asegurado que estarán muy pendientes de saber qué acciones lleva a cabo el gobierno transfuga como lo ha calificado de Francisco Cuenca, una vez que el pleno aprobó en julio por unanimidad una moción del grupo popular en la que precisamente se solicitaba que no se cerrase dicha delegación. Díaz ha insistido en que quieren saber la respuesta del gobierno y ha reclamado que esa unidad para respaldar la moción sea real y no únicamente palabras. La consecución de esta oficina hace 30 años fue un logro social para el barrio de Joaquín Aeguaras, asegura Díaz en una nota de prensa. Y todo el Distrito Norte se opone frontalmente, afirma, a que el PSOE propicie el aislamiento del barrio negándole servicios de primera y que son esenciales para su desarrollo y actividad socioeconómica. Por ello, afirma, quieren saber qué ha hecho Cuenca o si por el contrario se ha ido 31 días de vacaciones dejando esta necesidad urgente como una mera declaración de intenciones. Por ello, ha insistido al regidor socialista para que sea también reivindicativo y exija al gobierno de Sánchez la reapertura de la mencionada delegación. Los populares seguirán insistiendo con iniciativas, dicen, en las instituciones para evitar que el Ejecutivo desmantele dicha oficina esencial para el barrio, entre ellas, mociones en todos los ayuntamientos afectados de la provincia, tanto en el área metropolitana como en la zona norte. Desciende la presión hospitalaria en la provincia de Granada y a día de hoy son 81 los pacientes ingresados con COVID-19, de los que 18 aún están en las UCI, en cuidados intensivos. Durante todo el fin de semana no hay que lamentar ningún muerto. La COVID-19 arroja hoy un número de contagios nuevos que asciende a los 107 notificados en el fin de semana, mientras que la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en el conjunto provincial se sitúa en 149,9, mientras que la capital es de 164,8 casos. No hay que lamentar nuevos fallecimientos, con lo que la cifra se mantiene en 1850 desde que comenzó la pandemia. No se registran tampoco nuevas hospitalizaciones en el parte oficial. La presión hospitalaria general se sitúa en 81 hospitalizados, de los que 18 están en UCI. Además, en el fin de semana son 323 las personas que se dan por curadas en Granada. En el conjunto de Andalucía son 1.298 los nuevos contagios notificados en el fin de semana. Lo peor del parte son los seis fallecimientos registrados en la región. Hay hospitalizadas 35 personas, más tres de ellas en unidades de cuidados intensivos. La presión hospitalaria general de Andalucía está actualmente en 773 pacientes confirmados con COVID-19 ingresados en hospitales andaluces, de los que 187 se encuentran en UCI. A día de hoy se han administrado 12.253.835 dosis de la vacuna en toda la comunidad autónoma andaluza, 1.334.836 en Granada. 6.241.824 personas han recibido la pauta completa en Andalucía, lo que significa un 73,7% de la población. En Granada, 689.019 personas han recibido los pinchazos necesarios. Y con un acto de homenaje a los sanitarios se dio por cerrado el viernes el centro de vacunación de Fermasa, en la feria de muestras de Armilla, donde se han administrado cerca de 400.000 dosis de vacunas en jornadas, en las que el personal del Distrito Sanitario, Granada Metropolitano, administró entre 2.000 y 4.000 dosis diarias. Es un orgullo el poder haber contribuido a que la vacunación en Fermasa haya sido un rotundo éxito. Han sido más de 400.000 dosis administradas a aproximadamente 250.000 personas, los que en estos casi siete meses se han inyectado aquí en Fermasa. Estamos cargados de razones para decir gracias. Hoy el Ayuntamiento de Granada viene precisamente a eso, a sumarse a un acertado momento que el propio Ayuntamiento de Armilla plantea en agradecimiento a quien hoy nos lanzan un mensaje. Y permitirme que lo diga así, hoy en día muy significativo, pero quiero sobre todo trasladar algo que creo que es lo que nos toca a partir de ahora. Y es de la esperanza. Y la Junta de Andalucía comenzará durante este mes de septiembre las obras del intercambiador sur de Granada en el Paseo del Violón, resaltando que es una apuesta estratégica por el transporte público para mejorar la movilidad en el área metropolitana. Las infraestructuras del Antigualac, ubicadas en el Paseo del Violón junto al Palacio de Congresos, serán reutilizadas para el intercambiador sur de autobuses metropolitanos, que contará con tres paradas, la actual que será remodelada y dos nuevas. La remodelación conlleva la ejecución de nuevas solerías, pavimentos, instalaciones, mobiliario y señalizaciones. Asimismo, para mejorar la calidad del servicio, se instalará un aseo público, un kiosco que servirá para punto de información y máquina para la expedición de billetes y una zona de estacionamiento seguro de bicicletas. Así lo ha anunciado la Consejería de Fomento a Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Entre todos tenemos que tener ese compromiso de mejorar esa movilidad, que ha de ser sostenible, mejorar la calidad también de nuestro aire, rebajar la contaminación y avanzar en el uso del transporte público. Las líneas de la zona sur metropolitana contaron en 2019 con más de un millón de viajeros, dando servicios a municipios de la zona sur del área metropolitana con más de 80.000 residentes y teniendo durante un día laborable unas 4.000 personas usuarias. Se pone en marcha una visión moderna, no solo por la coordinación metropolitana, sino también por el uso de esos nuevos sistemas ya implantados, pero de forma progresiva en la ciudad, que es el uso de la bicicleta o la alternativa. Evidentemente hay que priorizar el peatón y los usos alternativos. Desde la Junta de Andalucía han expuesto que el Consorcio Metropolitano de Transportes oferta ya el 90% del servicio pre-COVID y existe un 65% de la demanda de antes de la pandemia, por lo que se trabaja para llegar al 100% de la oferta y la demanda. Otra propuesta que va a dar comienzo también en cuestión de días, el aumento de la capacidad de la rotonda de la Fubia, trabajando, alcalde, en el proyecto de un intercambiador de estas características en la zona norte y planteando, como bien decía también el alcalde, la ampliación del metro de Granada. La dotación presupuestaria por parte de la Junta de Andalucía para el intercambiador sur es casi 206.000 euros y el plazo de ejecución serán tres meses, con el inicio de la obra durante este mes de septiembre. El tercer Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad se celebrará en Granada durante el próximo mes de noviembre, con un objetivo, es tratar su transversalidad y conocer las investigaciones jurídicas más relevantes y recientes en esta materia. Del 24 al 26 de noviembre se llevará a cabo en Granada el tercer Congreso Nacional de Derechos de la Discapacidad, bajo el lema El Derecho de la Discapacidad, una disciplina jurídica transversal, organizado por la Fundación Derecho y Discapacidad y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. Impulsar los derechos fundamentales y libertades públicas y que las personas con discapacidad puedan acceder con normalidad a los bienes sociales que permiten llevar una vida digna, activa y participativa. El derecho de la discapacidad es una disciplina jurídica autónoma, servir de cohesión, de unión, de transversalidad, una función transversal con todas las normas de derecho público y de derecho privado. En el Congreso se abordará la transversalidad, profundizando en los principales temas que preocupan al sector de la discapacidad, a través de la participación de especialistas de distintos ámbitos profesionales. Tiendo mi mano a todos ustedes, a las familias y a las entidades que día a día trabajan en pro de las personas con capacidades diferentes. Granada es un referente nacional de inclusión y accesibilidad, ya que se encuentra inmersa en un proyecto integral donde la ciudad es un organismo vivo. Un Congreso que servirá para dar a conocer nuestra provincia a todas las personas que nos visiten con este motivo, pero que principalmente servirá para poner en común todo lo que ha avanzado del derecho en materia de discapacidad en estos años. Con celebración presencial y online, el Congreso tiene como objetivo constituir un espacio de debate para abordar los temas de actualidad en el derecho de la discapacidad, seguir avanzando en este derecho como rama autónoma en el ordenamiento jurídico y mostrar las investigaciones jurídicas más relevantes y recientes en esta materia. Y Andes ha puesto en funcionamiento el centro de transformación ubicado en la calle Pedro de Mota, en la zona norte de la capital, que había quedado completamente calcinado tras el incendio del pasado 27 de febrero, generado por una sobrecarga en la red debido a los enganches ilegales en este espacio. Durante más de cinco meses, los técnicos de Endesa han estado trabajando en esta infraestructura que quedó completamente inutilizada tras solo un año de funcionamiento, ya que se puso en servicio en noviembre de 2019. A pesar de este refuerzo, la instalación sufrió las consecuencias de la sobrecarga en la red que provocan las plantaciones ilegales que proliferan en el Distrito Norte. Hablamos de cultura, hablamos de música y Juventudes Musicales Granada cumple 60 años y lo hace presentando su nueva temporada de conciertos, así como el gran concierto que se realizará en el Auditorio Manuel de Falla, con el que se celebrarán las seis décadas de música. Además de los conciertos, también habrá una exposición con motivo de esta celebración, así como un concierto conmemorando el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto. La actividad cultural continúa en Granada con el inicio del curso y la recuperación de iniciativas y propuestas culturales. Es el caso del programa de conciertos de Juventudes Musicales Granada que este año cumple 60 años. Con un cartel diseñado por el pintor José Manuel Brazán, la concejal de Cultura María de Leiva, junto con Rafael Ruiz de Pablos, director de Juventudes Musicales, han presentado esta programación que comenzará el próximo jueves, 16 de septiembre. A estos dos últimos años de sequía, propiciados en parte por la pandemia, quiero agradecer vuestro apoyo y vuestra colaboración para que Granada se llene de música y le haga honor a su nombre, que es Granada, ciudad de la música. Hay que invitar a la ciudad de Granada y a los granadinos y a las granadinas y a todos los foráneos que nos visitan durante este año a que asistan a esta temporada de conciertos. Piano, lírica, nuevas músicas, violín y viento son parte de este programa de 16 conciertos que también contarán con espectáculos en espacios como Mercagranada, el Auditorio Manuel de Falla, la Iglesia de El Salvador o el Auditorio de Caja Rural. Además, se celebrará un concierto coincidiendo con el 60 aniversario de Juventudes Musicales. El día 9 de octubre, en el Auditorio Manuel de Falla, pues tendrá lugar este concierto. Intervendrán en él los solistas Juan de Dios Mateos, tenor Pablo Galvez, barítono y Francisco Crespo, bajo. Todos ellos han sido cantantes formados en Juventudes Musicales y que ya están en carrera y la verdad es que los tres cosechando bastante éxito. Y otra de las iniciativas culturales de Granada que celebran números redondos es la Academia Internacional de Órgano, que cumple 20 años desde la puesta en marcha del órgano de la Iglesia de El Salvador, construido por Francisco Alonso en 2001, por lo que se contará con la participación de figuras que estuvieron presentes en el inicio de este certamen. Hasta el 12 de septiembre, la ciudad disfrutará de intérpretes como Montserrat Torrent, gran figura del órgano de España, reconocido internacionalmente, quien a sus 95 años sigue en activo. También Enrico Bicardi, organista italiano, que ofrecerá un concierto extraordinario con el programa Pequeño Libro de Órganos de Joan Sebastián Bache, el intérprete suizo. Uy Bobet también estará muy pendientes de la joven Academia de Órgano de Granada. Es que hemos querido divulgar también el órgano al público en general con las visitas guiadas a los órganos. Se han programado cuatro visitas a tres instrumentos, dos en el órgano de El Salvador y otra en el auditorio Manuel de Falla y otra en la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, que son tres instrumentos muy diferentes y que permitirán al público conocer de cerca ese instrumento y también valorarlo, lo que es tanto las posibilidades. Y la Concejal de Cultura también ha señalado que desde el pasado día 1 de septiembre está abierta lo que están viendo, la huerta de San Vicente, en horario de 9 a 3 de la tarde. Así lo ha explicado María de Leyva, señalando que las obras que estaban previstas en este lugar lorquiano se encuentran en contratación y una vez que acaben los plazos y se adjudiquen a la empresa correspondiente, comenzarán las obras en un mes. También ha señalado que está a espera de que se termine de seleccionar a coordinadores y directores desde su área para trabajar, por recuperar actividades que han estado paradas en los últimos años, como festivales, programas culturales o el Festival de Jóvenes Realizadores. Entonces nuestra idea es recuperar nuestra idea de Granada Cultural. Tener en cuenta que todavía no tenemos nombrados coordinadores, en cuanto que lo hagamos yo estoy trabajando ahora mismo en restaurar todos los festivales que estaban previstos para esta época, pues en septiembre la feria de mañana tenemos reunión de la Feria del Libro, Festival de Jazz, Festival de Jóvenes Realizadores, Festival de Jóvenes Realizadores, no el Popurrí que se hizo el año pasado. Entonces todo eso lo estamos reanudando, lo estamos trabajando. Y arranca en Granada mañana la segunda edición del Festival de Flamenco Milnof. Estrella Morente, Capullo de Jerez o Maite Martín son algunos de los artistas más destacados. El festival que ha incorporado a su programación el día 10 a la cantaora Sandra Carrasco y al protagonista José María Cortina con A Piano y Voz en el Paseo de los Tristes cerrará el próximo día 12. Este festival que se inicia mañana en la ciudad de Granada ofrece una programación con más del 70% de los espectáculos con entrada gratuita en sus formatos de plazoletas y trasnoches. El Festival Flamenco Milnof que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación Hexa y el Auditorio Manuel de Falla estrenará en Granada mañana el espectáculo Copla de Estrella Morente y Kiki Morente a las 21 horas en el Palacio de Congresos. El Paseo de los Tristes, Pasiegas y Birrambla acogerán las actuaciones de artistas granadinos como Luis Mariano, Rubén Campos, Álvaro Martinete, Luis de Luis, Raquel Heredia, La Repompa, Vero la India, Johnny Cortés, Rafaela Gómez, Ana Monchón, Julián Heredia, Aroa Fernández, José Cortés el Pirata o la Zambra de la Cueva de la Rocío. El cierre del formato plazoletas lo protagonizará la Zambra del tablao flamenco La Venta al Gallo. Las trasnoches también tendrán carácter gratuito con las actuaciones de Alba Molina el jueves 9 de septiembre y de La Negra y Panky el viernes 10 de septiembre, ambos a las 11 de la noche. El Auditorio Manuel de Falla acogerá el día 11 las actuaciones de cuatro remates con las bailaoras Karime Amaya, Belén López, Gema Moreno y Paloma Fantova a las 21 horas y el día 12 Maite Martín ofrecerá su espectáculo Alcántara Manuel. Las entradas para asistir al concierto inaugural en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada y los espectáculos del Auditorio Manuel de Falla y Palacio de los Córdobas se pueden adquirir en milnof.es, en redentradas.com y en la taquilla del Teatro Isabel la Católica mientras que el resto de espectáculos serán gratuitos. Y del milnof que comienza mañana al Centro Lorca. La Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía apuesta por esperar a que se constituya la nueva fundación de carácter público del Centro Lorca en Granada antes de elegir a su nuevo director gerente. La titular de Cultura, Patricia del Pozo, ha informado que hubo consenso generalizado del consorcio de no renovar el puesto del anterior gerente. Así lo ha señalado Patricia del Pozo en una entrevista a Europa Press, en la que además argumenta de momento no hay novedades porque la Junta de Andalucía está centrada en la transformación en fundación pública del Centro Lorca que tiene que hacerse en los próximos meses y que está muy avanzada. En este sentido, del Pozo ha destacado que la Consejería está trabajando contrarreloj con todas las administraciones y con la familia para dar ese paso. El consorcio ha informado tiene sus actividades y su presupuesto para programaciones y nosotros, en paralelo, hemos tramitado el cliente de bien de interés cultural para su protección y que se quede en Andalucía. La transformación en fundación pública continúa la titular. Se trata de un compromiso que adquirió el anterior gobierno de la Junta que no está cumplido y tenemos un plazo limitado para hacerlo. La previsión del tiempo para el martes trae cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Calimas, temperaturas sin cambios, con máximas localmente en ascenso en el interior. Vientos de componente este o sureste girando a componente sur o suroeste con rachas muy fuertes en cotas altas y tendiendo a variables flojos al anochecer. Pues nosotros nos vamos ya. Recordamos que hoy comienza Deporte 7 con nuestro compañero Pedro Lara con el seguimiento a la actualidad deportiva del deporte en nuestra ciudad, también del Granada Club de Fútbol. A partir de las 10 de la noche no se lo pierdan. Nosotros nos vamos. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Nos despedimos con Estrella Morente. Este mañana será la estrella, nunca mejor dicho, que arranca ese festival de flamenco, el Milnof. Buenas noches. Adiós. La gente no se imagina Que el hombre de mi corazón Me llame a Madrina La gente no se imagina 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 La gente no se imagina